Pasión Taekwondo, episodio 40 Hola, apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de nuestro podcast Pasión Taekwondo, el programa para los verdaderos enamorados del Taekwondo. Bien, pues terminó el mundial y pasamos ya a los temas del día a día. Vamos a hablar hoy un poco sobre educación, porque resulta que los niños de ahora pues tienen muy poca exposición a los riesgos y esto pudiera tener ciertos beneficios, pero también es algo que definitivamente perjudica a los niños. Entonces, el programa de hoy se llama Cosas Peligrosas que Deberías De Dejar Que Tus Niños Hagan. Ya sean, bueno, de tus hijos, ¿no? Tus alumnos, pues no tienes tanto control sobre lo que hacen más que en la clase, pero definitivamente si tienes hijos y probablemente algunas cosas ya las hagan tus niños, pero otras no. A pesar de que constantemente vemos en la televisión anuncios, noticias malas, estadísticamente el mundo ya no es tan peligroso como antes, o sea, el número de muertes violentas se ha reducido en los últimos, desde los noventas, el número también de niños con reporte de desaparición ha reducido en un 40%. Entonces, definitivamente vivimos en un mundo más seguro. Obviamente a ningún noticiero pues le conviene decir eso, ¿no? Porque pues lo peligroso siempre vende. Pero también eso implica que nos hemos hecho menos tolerantes al riesgo. ¿Por qué? Pues porque vivimos en este entorno tan controlado que el poco riesgo que lleguemos a ver o a percibir nos parece sumamente elevado. La búsqueda de la completa seguridad o de un entorno con cero riesgos puede tener ciertos beneficios, pero también cada vez se está viendo más que también puede perjudicar a los niños. Al limitar esta exposición al riesgo de los niños, pues se les limita en su autonomía, en su autoconfianza, en su capacidad de resiliencia y en su misma competencia, en la capacidad de ejecutar o de hacer ciertas tareas. Este afán de prevenir pues heridas, cortadas, tal vez un hueso roto, pues también a los niños les impide fallar, experimentar cosas en su día a día. Y también algo que yo considero muy importante es que les impide juzgar que es realmente peligroso y que simplemente no es familiar. Por ejemplo, he conocido niños, me toca ver niños que tienen pavor al fuego, pero incluso al fuego de un cerillo, ¿no? Claro que si los niños nunca se les ha permitido tener acceso o encender un cerillo por el riesgo que implica que se quemen, pues pueden tener un miedo no natural o un miedo que no corresponda con el peligro real, ¿no? O sea, es natural temerle a un oso en el bosque o a un incendio, pero al fuego de unos cerillos, pues el daño que puede hacer es menor. Entonces, es por eso que en el programa de hoy vamos a ver estas cosas que deberías de dejar, cosas peligrosas que deberías de dejar que tu hijo haga. Obviamente, todo debe de ser hecho con supervisión, pues asumimos que eres una persona con sentido común, inteligente, pero cualquiera de estas actividades, pues tienen su lógico riesgo de lesión. Aunque en el largo plazo, pues estos riesgos pueden ser buenos. O sea, nadie se muere de una cortadita o pues a muchos niños les han tocado de alguna manera dedos rotos. Y esto puede que vaya a ocurrir incluso estés o tú no estés, ¿no? Entonces, qué mejor que intenten, que veas que tus hijos hacen cosas con tu supervisión, siempre que tú estés. Bueno, una de las cosas que puede ser, vamos a empezar ya con la lista, es utilizar un martillo. Sí, pues sí, claro que utilizar un martillo requiere coordinación, requiere fuerza, coordinación ojo-mano, ¿no? Para atinarle al clavo y hay un riesgo grande de que se aplasten el dedo los niños. Pero, bueno, ¿cómo va a desarrollar un niño esa fuerza y esa coordinación si no practica? Entonces, hasta un niño de cuatro años puede probar y lo puedes dejar, pues, que intente clavar clavos con tu supervisión, ¿no? No encima de él, pero viendo de reojo lo que está haciendo. ¿Qué puede pasar? Pues que se machuque un dedo y ya, pues va a ser un trago amargo, un rato amargo. Pero, te aseguro que tu hijo va a aprender mucho de ese machucón, ¿no? Bien, pues otra cosa que pueden hacer los niños es, o ayudarte también, es cocinar. En particular, por ejemplo, yo fui un niño que le temía bastante a todo ese, al fuego y a participar en la cocina. Aparte, creo, porque no me dejaban participar en eso. ¿Qué riesgos hay en la cocina? Pues está el fuego de la estufa, están las cosas afiladas, los cuchillos, etc. Y, pues, ¿qué más? El sartén caliente, ¿no? El aceite. Pero también puede suceder que si los niños no aprenden qué es lo peligroso, pues, o pueden tener un miedo desproporcionado, o en otro momento, pues, su curiosidad los puede llevar a tratar de agarrar el sartén y que se voltee en la olla caliente, ¿no? Entonces, una exposición supervisada y de ayuda, ellos van a ir midiendo qué es realmente lo peligroso, qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer, en dónde deben de poner más atención. Que, por el contrario, si se prohíbe completamente el acceso a la cocina, pues, no van a tener una idea real del riesgo, ¿ok? Y tampoco van a aprender de eso. Te aseguro que si se sufre una cortada en su mano con un cuchillo, aunque no sea lo deseable, pues, va a ser un aprendizaje muy real. ¿Ok? Bien. Otra cosa que pueden hacer los niños, y es algo así como la actividad de niños por naturaleza, o la más clásica, es trepar árboles. Pues sí, claro que se pueden caer. Yo recuerdo una caída mía de un árbol que sufrió una cortada, lloré como niño y todo. No pasó a más, pero sin duda aprendí de eso, ¿no? Entonces, trepar árboles es una actividad natural en los niños y que, aunque haya riesgo de caer, tal vez hasta de romperse una mano, pues, el prejuicio a largo plazo de que no haga nada de estas actividades es mayor. Bueno, otra actividad clásica que hacen los niños es quemar cosas con una lupa, ¿no? Este, ¿hay riesgo? Pues sí, tal vez, de quemarse. Pero créeme que, pues, la mayoría de los niños tienen sentido común y no se van a quemar la mano con una lupa, ¿no? Gana el instinto de supervivencia siempre. Y, bueno, ya pueden eso dar pie a que quemen su nombre en un pedazo de madera, etcétera. Bien, encender una fogata o manejar fuego. Pero esto creo que es muy importante también, al igual que lo de la cocina, para tener una idea real de lo que realmente es un peligro y que es solo hay que tener cuidado. A lo mejor tus niños de preescolar, pues, pueden acompañarte mientras tú prendes una fogata, estar ahí cerca de ti. Pero también los niños de 8, 9, 10 años quizás ya puedan comenzar a encender una fogata con tu supervisión, obviamente. Siempre estando ahí al pendiente. Hablamos desde hace rato, es muy importante para todo esto siempre el sentido común. ¿Ok? Tampoco se trata de ahí abandonar a los niños a que hagan lo que quieran. Bien, voy a hablar otra que creo que a la mayoría de nosotros como niños nos tocó y que lamentablemente a muchos niños de ahora ya no, que es ir a la tienda de la esquina. Ahora, también las estadísticas, aunque los noticieros digan lo contrario de niños desaparecidos o secuestrados, pues, han reducido mucho en los últimos años. O sea, es más probable, por ejemplo, que un niño muera por ir de copiloto, o sea, en cuanto a probabilidad en un coche, a que sea secuestrado o robado, ¿no? Este, y en muchas ocasiones, pues, de vez en cuando que el niño vaya a la tienda, pues, también le puede brindar mucha confianza, mucha autonomía. Quizás no sea la mejor idea caer en rutinas, que todos los días a la misma hora vaya a la misma tienda, pero, pues, de forma aleatoria, que de vez en cuando vaya por las tortillas, como a todos nos tocó de niños ir por las tortillas, pues, no tiene nada de malo. Y, es más, puede ser bueno para ellos. Bien, otra actividad que a los niños les gusta es, pues, subir al techo de la casa. Está el riesgo, siempre, pues, de que se caiga, pero quizás cuando son más pequeños, pues, puedan hacerlo en tu compañía. Y después, solos, ¿no? Es, si el niño está familiarizado con escalar o subir, es menos probable que simplemente se aviente, ¿no? He sabido de algunos casos de niños que, por curiosidad, pues, se han aventado del techo. Tal vez sea que no estaban tan familiarizados con lo que es caer, ¿no? Quizás también sea bueno que, pues, los dejes ahí un poco subir una escalera, lanzarse y ver hasta dónde pueden caer con seguridad y hasta dónde ya les duele, ¿no? Y, bueno, de eso escribí un artículo en mi página de jugar rudo. Jugar rudo tiene muchos beneficios, tanto a nivel, pues, puramente físico, pero también a nivel cognitivo, ¿no? Los niños que juegan rudo en casa aprenden mejor, aprenden reglas, sus coordinación se incrementa, ¿por qué? Pues, porque es una manera también de ejercitar su cerebro, ¿no? El aprendizaje en los niños está muy o completamente relacionado con el movimiento. Entonces, el juego rudo es algo, hasta cierto punto natural, que pone en práctica todas esas habilidades. Jugar luchitas, tanto contigo como con otros niños. Les puede ayudar también a los niños a decir, hasta aquí esto está bien, hasta aquí me estoy pasando de la raya y si sigo así, pues, mi compañero de juegos ya no va a querer jugar conmigo. Por ejemplo, luchar es una actividad que es muy demandante, es muy inherente al ser humano y definitivamente tiene sus riesgos. O sea, un ojo picado, un jalón de cabellos, una cortada, un tobillo torcido, pues, son riesgos, pero riesgos que definitivamente ayudan a los niños a conocer más su cuerpo, conocerse más a ellos mismos. Entonces, definitivamente los posibles beneficios son mayores que los posibles riesgos. Bien, pues, sobre eso era el podcast de hoy, el programa de hoy. Si tú tienes algunas ideas o alguna experiencia en cuanto a, pues, cosas que podemos considerar peligrosas, pero que los niños pueden hacer, te agradecería que nos las compartas aquí en el programa de Pasión Taekwondo. Bien, pues, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Soy Luis Arroyo y nos vemos para mañana para otro episodio más de nuestro podcast. Saludos, hasta luego.